Y sobre gringo, ¿sabes por qué te he contactado? Aparte de por llenar la riviera el fin de pasado. ¡Qué locura, tío! ¡Madre mía, vaya conciertazo que tenéis que dar, ¿no? Pero locura. Hostia, eso fue, tío. Estábamos todavía con los bellos de punta, tío. No veía cómo estaba la gente de caliente y nosotros estábamos flipando. O sea, fue una cosa... Vamos, esto le voy a contar a mis nietos si los tengo. Pero bueno, el hilo negro tú ves siempre así, más o menos. Sí, pero hombre, el otro día había dos mil personas allí a tope de... Con el cuchillo en la boca, como decimos nosotros, y hostia... No es para menos tampoco, ¿no? O sea, es brutal lo que hacéis. Muchas gracias, tío. Pero yo te digo, no me pegamos la gente calentita, pero nos desbordamos. Fue una cosa... Y claro, nosotros si nos toca las palmas, nos venimos arriba. Yo tengo agujetas en las piernas, tío. De menearme, ¿sabes? No podíamos parar quietos. O sea, era como... Toda esa energía que nos venía la tenemos que devolver. Increíble, ¿no? Y los derbi-motoretas, bueno, he puesto este... Las leyes de la frontera, que ya he visto la película, por fin la he podido ver. Pues bueno, esa película que actualiza el género del cine kinky, y qué mejor que tener de banda sonora, a los reyes de la kinky deli, a los derbi-motoretas, burrito cachimba, que están a poco. El 12 de febrero os vais a llevar un goya. Bueno, eso habrá que verlo, tío. Tenéis buena competencia, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que Llergo será la ganadora, que es mi apuesta personal. Sí, yo creo que sí. María José Llergo va a ganar. Creo que sí. Emociona, ¿eh? Emociona. Pero es que la competencia es ardua, porque me gusta hasta la de Antonio Orozco, ¿eh? Sí, hombre, son temazos, tío. Nosotros ya nada más con esto ahí y a la fiesta, que no se nos vea el carete un poco, que nosotros estamos más que premiados, tío. Bueno, 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 bueno. Y José Manuel Cabrera Scott, o sea, gringo, o sea, terabada, nos hemos amigado y hemos decidido que de vez en cuando presentes música. Aquí en mi rollo es el rock. ¿Has elegido una sintonía, un tema así desde un disco desconocido, una cara B de los Rolling Stones? Ponla. Silvia. Hace un momento mencionábamos aquí en mi rollo es el rock, Amparo, a David Bowie, y fíjate tú que gringo nos ha elegido, pues, un tema de David Bowie para abrir su sección. Con deficiencias, ¿no? Con deficiencias hay de la vida. David Bowie es que es el puto amo, tío. Es increíble. Es increíble. Vaya. No hay mucho más que decir. No hay duda ninguna, ¿no? Ojo, que el PAE ha sido toda la vida de rock estatal y gracias a los seccionistas me estoy adoptando y estoy, pues, devorando música que para mí es más o menos nueva. El Quicksand este lo conocía. El Life on Mars, pues, lo conocía también. Pero no conozco todo de David Bowie. O sea que, no sé, nunca me había iniciado en la carrera del Duque Blanco. A tope, si es que os conozco por los grandes éxitos y, oye, pues, está guay que me vayáis poniendo buena música. ¿Por qué este Quicksand? Pues, tío, últimamente estoy con ese tema en la cabeza. Yo muchas veces tengo como canciones que me asaltan la cabeza y si no hay nadie hablándome, pues, están sonando. A veces son canciones horribles y a veces son canciones maravillosas. No, es como un mono que tengo en la cabeza que tampoco tiene mucho criterio, pero como que me pincha una canción en la cabeza y la Quicksand esta últimamente me asalta esa melodía trichona, yo qué sé. Y cuando me pediste el tema fue la primera que me vino a la cabeza sin pensar mucho. Digo, ay, apuesta, tío. Me pregunté si tenía que ser muy rockera, ¿sabes? No, tú me dijiste, vale, tiene que ser rock. Digo, pon lo que te dé la gana. Tienes que darle nombre al espacio, al espacio de gringo en mis redes del rock tiene que tener nombre. Ya lo idearemos, ahí poco a poco. Pero bueno, escuchamos este tema de David Bowie. Bueno, de Bowie a veneno, vamos a pasar dentro de este espacio de gringo, guitarrista de derbi, motoreta, el burrito cachimba, en Mi Rollo es el rock con Kiko, que bueno, compartisteis un temazo hace un par de años, ¿no? El Alas del Mar. Sí, tío, con Kiko fue un sueño conocerlo y hacer un tema con él. Fue un auténtico sueño, tío. Y además, sobre todo, verlo trabajado. Cuando estuvimos haciendo el tema con él, está allí en el estudio y metido componiendo, ver cómo el alfarero le da vida a los barros es increíble. O sea, yo personalmente, que soy muy fan de Kiko, fue como conocer a Bob Dylan, ¿sabes? Y ver cómo saber hacer, ¿no? Y esta canción que te he elegido es precisamente la esencia pura de Kiko. Es una canción mega simple, musicalmente hablando, pero encontrando esa belleza en la simpleza tan difícil de encontrar, ¿no? Y con una letra tan Kiko, ¿no? Que te mezcla Eloy con Leroy, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Sí, sí, bueno, dos personas que podrían conectar, pero no conectan. Esta canción más he elegido la versión en directo, o sea, más desnuda, guitarra y voz y público. En el penúltimo disco de Kiko Veneno está Sombrero Roto. Es un poco bastante más electrónica. Claro, este es un discazo de Marco, he hecho con el colega, con Santi, con Bronquio, que es una máquina, si no había escuchado a Bronquio, darle caña, porque es un nota, un productor que hace un montón de cosas muy, muy interesantes, y ese disco estuvo amparado por la producción de Bronquio, y el disco es una barbaridad, pero yo de esta versión en directo, viendo una entrevista que hicieron aquí con Buenas Fuentes, se tocó el tema allí, en el sillón con la guitarrita, y claro, yo no había escuchado esa versión desnuda, y me gustó tanto, tanto la versión desnuda, que creo que me gusta hasta más que la original, ¿sabes? Sí, 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 sí. Porque Kiko, Kiko y unas guitarras que no necesitan nada más, es como von Dylan, ¿sabes? Ya te montan, te bajan, te montan el billete y te llevan a donde quieras. Pues mira, que nos lleve, que nos lleve a estas vidas paralelas, Kiko Veneno. Bueno, pues Andrea es más de Ikei, el hoy es más del héroe. Exacto, esa es la magia de Kiko, tío. Sí, 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 y una cosa tan sencilla, qué maravilla. Exacto, y con la voz que tiene, Kiko, que es increíble. Oye, ¿qué te voy a decir? Cerráis el año este fin de semana, ¿no? Y gira, o sigue la cosa, en 2022. Sí, la semana que viene tocamos en... Tocamos en San Fernando, y ya nos vamos el año que viene, que tenemos girita con avión. Madre mía del amor hermoso, que es verdad, que un poco más y se me olvida. Se van los derbys, los derbys, Arnau, se van hasta Oporto. Hostia, no veas. Se van hasta Oporto, pero a Primavera Zone de Porto. O sea, tocando con Nick Cave, tocando, bueno, no sé en qué día os ubico. No es para menos tampoco, ¿eh? Bueno, nos tocáis con un montón de gente. Sí, te tocamos en Oporto, tocamos en Los Ángeles también. En Los Ángeles, en otro Primavera Zone de Los Ángeles. En Lulapalooza. Joder. Vamos a Austin también, en marzo. O sea, la semana que viene. El año que viene va a ser un año movidito. Esperemos que el COVID nos deje por fin, tío, vivir. No, 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 no Gracias.